Gracias hermanos, para mí es una bendición poder estar aquí nuevamente recibiendo al hermano o pastor Rafael Rodríguez. Para mí es de mucha bendición tenerlo nuevamente aquí en Guatemala, porque nosotros, al menos mi familia, mi mamá es la que la conoció hace un poco más de 30 años y después de 20 años que yo no veía al pastor, aquí está nuevamente. Yo deseo que el Señor lo bendiga, lo llene de fortaleza, le llene de vida para que así pueda nuevamente el pastor volvernos a visitar, que él ha traído muchas almas a los pies de Cristo. Y ustedes que nos escuchan a través de la televisión, de Facebook, de un video, nosotros les saludamos en el amor de Cristo. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, los llene de paz y de gozo, porque no hay un siervo tan grande como el hermano Rafael Rodríguez. Y no es religión, es porque el hermano verdaderamente tiene el amor de Dios, el amor de Cristo que nos llena, que nos constriñe, que nos llena de amor, porque Él verdaderamente habla la verdadera palabra del Señor. Yo estoy aquí, yo era una mujer pecadora y escuchando los mensajes del hermano Rafael, que se pueden ver por la radio en YouTube, por el teléfono, por Facebook, el hermano ha predicado grandes enseñanzas, los cuales a nosotros nos llena de alegría, nos llena y nos quebranta el corazón, porque el alma es la que va a dar cuentas en aquel día, cuando el Señor venga. Pero el Señor es grande, poderoso y misericordioso, que ha puesto un gran siervo aquí a nosotros, a Guatemala y al mundo entero, para que podamos oír de la palabra del Señor. El hermano Rafael es un gran siervo, el cual nos ha servido mucho. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y a mi hermano Rafael un saludo desde aquí de Guatemala y le esperamos que Dios lo vuelva a traer aquí y que le llene de fortaleza, le llene de vida y siempre bendiga a su familia y a cada uno de los miembros de las iglesias y amigos que nos escuchan. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano. Soray de Rivera. Igual te voy a agradecer, hermano. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanito. Amén, Dios te bendiga, hermanito. Gracias. Por favor. Amén. Ya estoy aquí, aquí estoy. Amén. Sí, 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 no me voy. Aquí me voy a quedar para muestra yo. Gracias, hermanito. Dios te bendiga, hermanito. Ok, a ver, vamos, a ver. ¿Listo? ¿Listo. ¿Vuelvas a tomar? Sí, que. Amén. Ok. Gracias, hermanita. Dios te bendiga. Gracias, hermanito. Sí, como no. Seguro que sí. Gracias, hermanito. Amén. Esperamos en Dios que usted vuelva. Sí, no. O que vuelva o que no me vaya. Eso. Sí, señor. Amén. 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 Sí, hermano, Arturo. Gracias, hermanita. Un saludo para Víctor, Raúl Castellanos. Que Dios me le bendiga mucho. La familia no andaba por otro lado. Aquí estaban escuchando la palabra de Dios. Vinieron a gozarse. Un saludo muy especial para todos ustedes. Que Dios les guarde. Que Dios les bendiga. Que Dios les pospere. Que Dios les ponga. Voy a saludar a Rubios. ¿A Rubios? Rodolfo Rubios. Rodolfo Rubios. Rodolfo Rubios, Dios te bendiga mucho. Que Dios te guarde. Bendiciones. Todos los días de mi vida. Dios les bendiga. Ah, sí. Ah, Gloria. Ahí vamos a hablar con él. Ok. Ya me dijeron. Ok. Amén. Dios les bendiga. ¿Cómo estás, hermanita? Dios te bendiga. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Le bendiga. Vamos a estar orando. Dios te bendiga mucho. Amén. Que te vaya bien. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hija, que te vaya bien. Amén, hermanita. Fulta linda. ¿Quiere una foto también? Dios te bendiga, hija, que te vaya bien. Me gusta de verte. ¿Y si era ahí? No, pues, te digo, no le busquen porque me quedo. No, no se preocupe, todavía me puedo inclinar un poco. Amén. ¿Qué dice mi hermanita? Esta yo, yo me siento feliz. Ay, Dios, amén. Y a negro, mire, me hizo llorar todo. ¿Quién le hizo llorar? Cuando escuché que te iba a ir. Ay, 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 qué linda. Yo lo he dejado de ir. Sí, no lo he dejado de ir. Gloria a Dios, amén. Que eran jovencitos y ahora ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todos van para allá y nosotros vamos para allá. Yo que te bendiga, que dos años. Gracias, hija, Dios te bendiga. Amén, Dios les bendiga. Gracias, hermano. Ajá. Dígame. Dígame el cargo. ¿Cómo no, hermanito? Después de haber escuchado tu palabra, ahora pon tu mano de poder sobre él, Señor. Sana toda enfermedad y toda dolencia, Dios mío. Dale fuerza, Señor, físicas y espirituales. Padre celestiales. Padre celestial, tú dices que aquel que cree todo no es posible, Señor. Tú dices, Señor, que aquel que clama, tú le respondes, Dios mío. Tu Hijo ha venido en primer lugar a escuchar tu palabra, a recibir tu mensaje, Señor. Ya lo he escuchado, ya se ha gozado, Señor. Ahora te pido una bendición física, Señor. Que tú pongas tu mano de poder sobre él, Señor. Digo, ¿este es? Dios mío. Dios mío. Gloria a Dios, hermanita. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Voy a orar por ti. ¿Por qué quieres que ore, hermanita? Algo en este oro, por el Espíritu. Ah. Ahora ponen en el Espíritu. Ah, ok. Pues vamos orando de una vez, Señor. Para que las piedras, vamos orando. Padre celestial, mirá tu vida, Señor. En estos momentos te pido por esa fejita, Padre celestial. Para que tú la pongas en su lugar. Padre, hermano, mi vestícola está molestada. Vamos a orar. ¿Usted cree que el Señor pueda ser? Claro que sí. Póngase su mano ahí, dono. Usted pueda porque yo no la puedo. Claro que sí. Vamos a orar. Padre celestial, ¿a quién más vamos a ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tú tienes el poder, Señor. Tú tienes la misericordia. Tú puedes hacer el milagro, Señor. Aquí estamos presentes, aquí viendo a nuestro pastor Rafael Dobríez, quien ya tenía varios años de no verlo yo personalmente. Me hacía mucha falta porque la verdad es que es de mucha bendición, es de mucha bendición que nos venga a predicar. Cuando él, yo sentía que me enfriaba, pero cuando él viene yo me levanto y sé que él predica la palabra de Dios a cabalidad. Por lo cual yo lo quiero, lo quiero mucho y le deseo todo lo mejor de lo mejor y quiero que venga, que venga aquí a Guatemala seguido. ¿Por qué no nos abandone, que no nos deje así como lo hizo? ¿Qué pasó? 15 años sin venir. Yo le escribía porque le escribía. Y no sé si leía mis mensajes o no, pero yo le mandaba a decir que viniera. Pues qué bueno que ahora vino. Te agradezco mucho a Dios por tenerlo acá en la iglesia, hermano lindo. Únicamente mi hermano, que Dios los bendiga a todos. Su nombre, hermano. Mi nombre es Jaime Roca del Verón, don Oriel.